Estoy en mi casa y me acabo de levantar de la cama. Hoy es un día bastante bueno porque hoy me toca hacer lo que más me gusta hacer en el mundo, grabar vídeos para YouTube. Entonces, hago mi rutina de mañana, me ducho con agua fría, medito, y cojo el móvil y lo coloco en el trípode. Estoy ya listo para grabar. Voy a pulsar justo el botón de grabar, estoy literalmente a punto de darle el botón de grabar en el móvil, cuando de repente, en mi móvil suena. Es un mensaje de mi novia. Me pregunta, ¿qué tal has dormido? Yo cojo el móvil, lo quito del trípode, y empiezo a hablar con ella, o sea, mantengo una conversación. Sin darme cuenta, se me van 30 minutos. Cuando me doy cuenta del tiempo que ha pasado, corto la conversación de forma bastante brusca con mi novia y me pongo a grabar. Digo, no, 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 luego hablamos, ¿vale? O sea, ahora tengo que grabar vídeos para YouTube. Coloco el móvil de nuevo en el trípode, voy a grabar, estoy a punto de pulsar el botón para grabar, pero me entra el hambre. Entonces, pienso, vale, venga, desayuno, tal, me despejo un poco, entonces, luego grabo vídeos para YouTube. Luego, me pongo a hacer eso que sé que tengo que hacer. Entonces, desayuno, me pongo a mirar Instagram, me pongo a mirar YouTube mientras desayuno, se me va una hora desayunando, y vuelvo a mi habitación, pero en lugar de poner el móvil en el trípode, ahora me quedo con el móvil en la cama. Y me pongo a ver vídeos de desarrollo personal. Pensando, bueno, así se me ocurren ideas nuevas para vídeos y tal. Y sigo procrastinando y procrastinando y procrastinando lo que tenía que hacer, hasta que sin darme cuenta, tío, son las 2 de la tarde, ya es la hora de comer, y no he hecho absolutamente nada de lo que me había propuesto. He perdido todo el tiempo, no he hecho absolutamente nada, me siento como un fracasado, y lo peor de todo, me siento como un fraude. Si cada vez que tienes que hacer algo lo procrastinas, tío, si no sabes por qué, por X o por Y, te propones hacer algo, pero no sabes por qué, o sea, no puedes hacerlo, y sobre todo, si te has podido sentir identificado con mi historia, este vídeo te va a servir muchísimo. Vamos a hacer un trato, bro. Yo a partir de ahora, en todos mis vídeos, te voy a decir lo que creo que puede cambiar tu vida. La verdad, mi verdad, o sea, cómo yo he cambiado mi vida, y cómo creo que la puedes cambiar. ¿Qué pasa? Que no me voy a filtrar, no voy a intentar decir estas cosas de forma, pues, para que no te ofendas, y no voy a intentar ser un blando, no, 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 no. Te voy a decir la verdad, la pura verdad, tío. Pero esto puede cambiar tu vida. ¿Trato? ¿Te parece bien? Aunque me meta un poco contigo, aunque te llame imbécil, tío. ¿Trato, no? Perfecto. Vale. Ahora que he dejado eso claro, tío, perder tiempo es una puta falta de respeto. Estás perdiendo tiempo porque no te respetas a ti mismo. No te respetas, tío. Porque si te respetaras, si te respetaras a ti, a tu trabajo y a tu futuro, no perderías tiempo. Es así de sencillo, tío. Porque estás perdiendo tiempo porque realmente piensas que tu trabajo no es tan importante. Piensas que lo que estás haciendo no es tan importante. Porque si de verdad, en tu interior, creyeras que lo que estás haciendo es súper importante y que puede cambiar la vida de la gente, que puede cambiar la vida de tu familia, de la gente que te rodea, tío, no perderías tiempo. Sería una falta de respeto increíble, tío. Por eso pierdes tiempo. Por eso te pones a ver TikTok, los Reels, Instagram... Ojo, eh. No te estoy diciendo que sea culpa tuya porque estas cosas, tío, o sea, el TikTok, los vídeos de 5 segundos han hecho que sea súper fácil perder tiempo y que sea súper fácil ser un vago, tío. Pero sigues sin ser excusa para ser un puto mierdas. Cuando pierdes tiempo le estás diciendo a tuyo del futuro. Sí, lo siento, tío. Ese cuerpo que tenemos, ese cuerpo del cual no estamos orgullosos, sí, es que me dio pereza ir al gimnasio. Sí, tío, esa nota tan mala del examen que vas a sacar porque te tienes que estudiar 30 temas en dos días, sí, sí, eso es porque me dio pereza estudiar. Y lo siento mucho, pero los videojuegos y todas estas cosas que otros youtubers te están diciendo que está bien hacer y que no pasa nada si juegas un poco a videojuegos y tal, no, no, no. Eso es perder tiempo también. Obviamente descansa, obviamente socializa, eso no es perder tiempo, ¿vale? Obviamente duerme, eso no es perder tiempo. Pero no hagas un mal hábito, tío, y lo justifiques. No, 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 admítelo, va, estoy haciendo un mal hábito, entonces ahí no te puedo decir nada, no puedo ir a tu casa y decirte, no, no tienes que hacer eso. Al final eso es decisión tuya, tío. Es que hay chavales de mi clase de la universidad que juegan al Brawl Stars, tío, yo tengo 21 años y hay chavales con 21 años que juegan al Brawl Stars. Conozco a mucha gente que juega al Brawl Stars, a videojuegos, tío. Tienes más de 14 años, en serio, y estás jugando al Brawl Stars. Estás jugando a videojuegos. Cuando puedes estar jugando al videojuego de la puta vida, que es el mejor videojuego que hay, tío, porque literalmente es lo que más felicidad te va a aportar, ya está, los videojuegos no te aportan ni una infinitésima parte de la felicidad que te aporta perseguir tus sueños en la vida real. Y es que la dura realidad de perder tiempo es que cuando pierdes tiempo estás matando a tu yo del futuro, estás perdiendo potencial que puedes alcanzar. Estás perdiendo, tío, la persona en la que te puedes convertir. La estás fallando, tío. Imagínate que yo ahora, en lugar de estar grabando un video para YouTube, esté haciéndome una paja. Tío, pues obviamente me sentiría muchísimo mejor. ¿Qué pasa? Que quiero grabar este video porque sé que es lo que más felicidad me va a aportar a largo plazo. Sé que es lo que va a hacer que me convierta en una mejor persona a largo plazo, en un mejor hombre para mi familia. Y es así. Tienes que pensar así. Ah, y si no alcanzas tu máximo potencial, tío, mereces las consecuencias de tus acciones. O sea, si estás ahora mismo siendo un puto vago, jugando a videojuegos, viendo anime, tío, me da igual, perdiendo el tiempo de la forma que quieras, va a llegar otro chaval que no está haciendo esas cosas y te va a reventar. Y puede sonar súper tóxico, papá, lo que quieras, me la suda. O sea, va a llegar otro chaval que está siendo disciplinado, que está haciendo los buenos hábitos, que está convirtiéndose deberías haberte convertido tú. ¿Y qué pasa? Que va a quitarte lo que deberías haber ganado tú. Va a quitarte el dinero que quieres, la chica que quieres, la vida que quieres. Es así de duro, tío. Por eso no exagero cuando te digo que perder tiempo te mata lentamente, tío. ¿Cómo puedes dejar de perder tiempo ahora? Tío, TikTok, Instagram, los Reels, YouTube Shorts ha hecho que sea súper fácil perder tiempo. Súper fácil, bro, y es así. O sea, está el 99% de la gente enganchada a esa mierda. Lo cual ha hecho que sea súper fácil destacar hoy en día. Quiero que hagas una cosa. Quiero que vayas a los ajustes de tu móvil ahora mismo y pongas tu móvil en no molestar. Y a lo mejor tienes un montón de creencias limitantes en tu cabeza que te dicen no, pero es que si pongo el móvil en no molestar me va a llamar alguien importante y no lo voy a coger. Bro, yo llevo tres años con mi móvil en no molestar no ha pasado absolutamente nada, ¿vale? Las notificaciones solo sirven para distraerte. Es así. Al principio te tienes que obligar. O sea, al principio dejar de perder tiempo, tío, es jodido. Porque llevas muchísimo tiempo perdiendo tiempo, vaya. O sea, llevas muchísimo tiempo procrastinando, haciendo cosas que no debes al final perdiendo tiempo, tío. Entonces, adquirir este nuevo hábito te va a llevar bastante tiempo. Estoy diciendo muchísimo tiempo en este vídeo. Pero piénsalo, cuando por primera vez hagas algo que te habías propuesto hacer, tío, cuando por primera vez cumplas tu palabra vas a sentir algo que de verdad que no se puede explicar. O sea, vas a sentir como un respeto y un orgullo por ti mismo que de verdad que no se puede explicar. O sea, ahora está de moda esto del self-love de quererse a uno mismo de hablarse bien y tal. Eso está muy bien. Y yo, tío, me quiero a mí mismo más que a nadie. Pero ¿sabes por qué? Porque, joder, estoy orgulloso de Manu del pasado. Estoy orgulloso de que ese cabrón haya sacrificado muchísimo, haya estado dos años entrenando en el gimnasio para tener el cuerpo que tiene ahora. Es así. No puedes estar orgulloso de ti mismo si realmente eres un vago y no estás haciendo absolutamente nada y estás procrastinando todo el rato. Y perdón por hablarte así, pero es que es la verdad y es lo que te va a hacer mejorar, tío. Tienes que sacrificar las cosas ahora, tío, para darle felicidad a tu yo del futuro. Como siempre, tío, al final de mi vídeo hay de ver eso. O sea, yo soy como tu profesor, ¿vale? Y tú eres mi alumno y al final, en lugar de que entiendas las matemáticas, lo que quiero es que cambies tu vida. ¿Cómo vas a poder dejar de perder tiempo, tío? Quiero que literalmente cojas un cuaderno, yo tengo el mío aquí, ¿vale? Y lo que quiero que hagas es muy sencillo, muy sencillo, tan sencillo que te va a dar vergüenza no haberlo hecho antes, tío. Quiero que pongas algo que quieras hacer y quiero que lo pongas con esta cosa de aquí, ¿vale? O sea, ¿no ves aquí que hay como unos recuadritos y tal? Pues quiero, por ejemplo, que pongas mañana quiero estudiar media hora. Puede ser eso simplemente. O mañana quiero estudiar este tema de física, por ejemplo. Y quiero que lo pongas con ese recuadrito. Da igual que caiga un meteorito sobre la tierra, da igual que se mueran tus padres, bueno, eso no, obviamente, pero da igual que te deje tu novia, tío. Da igual lo que pase. Quiero que, pase lo que pase, hagas eso. Y quiero que al final del día rellenes ese recuadrito. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que vas a sentir un orgullo por ti mismo, tío. Porque por primera vez has dejado de perder tiempo. Por primera vez has cumplido con tu palabra y has dejado de procrastinar. Y eso lo que va a hacer es cambiar tu imagen personal. Y vas a convertirte en una persona que pueda hacer el trabajo duro sobre todo cuando no le apetece. Y si al final le metes sobrecarga progresiva y haces esto todos los días con diferentes acciones, tío, vas a convertirte en una persona completamente diferente. Te lo prometo. Si no vuelve a este vídeo y déjale 10 likes, me la pela. Tú eliges el dolor de ser disciplinado o el dolor de vivir una vida mediocre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Te amo.